Hola, hola, espaldanos, vamos a ver qué nos cuenta Timo Rabbit, estamos en Nintendo Batch Arcade, o Nintendo Batch Academy, como lo llama él. Eso, ¿dónde me siento? No tenemos sillas, oh, qué cosas. Eso es un rollo, tío, 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 no, es un rollo, me da igual. Bueno, parece que nos van a llegar insignias pixel, ¿vale? Vamos a hacer un viaje al pasado, un viaje a los juegos de NES. Qué guay, qué bonito, qué bonito. Ahí estaba yo jugando de chiquitina con la consola. Ay, qué bonito, me encanta cuando este se transforma, me encanta, me encanta. Espíritu de los 80, te falta dejarte el pelo a los Jackson 5. Bueno, sí, pero me vas a dar tiradas, ¿cómo lo ves? ¿Me das tiradas? ¿O no? O no, me da nada. ¿O qué? Por cierto, tengo esto súper bajo, ni me había dado cuenta. Vale, vale, o sea, os gastáis pasta y os dan las insignias estas. Ahora te llevarás una de estas cuatro por cada euro que te gastes. Por Dios, la cuatro mola demasiado. Son como los temas de bonificación, si gastas un euro consigues la uno, por un euro más te llevas la dos y así, ¡ostris! Para conseguir la cuatro hay que gastarse cuatro pavos. Así que tienes de sobra para añadir las cuatro a tu colección, nada, nada. Súper bien, ¿eh? Este timo rabid que nos quiere timar con sus insignias. Aquí tienes unas jugadas gratis. Cuando dices unas jugadas suelen ser tres. A ver, a ver. O sea, ¿y por qué no me has dicho un par, tío? Tío, bueno, aquí tenemos cositas de Wii U. Oh, nuestra querida Nintendo DS. Tenemos cositas de Game Boy Advance. Nintendo 64. Aquí vamos a SNES. Oh, la Game Boy. Bueno, este es Famicom. Cartuchos, cartuchos. Bueno, los inicios. La verdad es que esto se parece mucho a Zelda, el 2. No me gusta tanto. Kiticarus. Esto también es Kiticarus. Esto es IceCleanBurr. IceCleanBurr. Y bueno, aquí tenemos a Mario. Pues Mario y... ¡Oh! Y TimoRabbit. Y TimoRabbit. Y Splatoon que no falte. Y Pokémon tampoco que no falte. Falta Animal Crossing. No me decepciones. Aquí tiene que haber Animal Crossing. O sea, es que si nada es muerte y destrucción. Tenemos Zelda, Splatoon... ¡Oh! No hay Animal Crossing. Ese TimoRabbit. Voy a intentar pillar. Porque el otro no me gusta. TimoRabbit. Ostris. Bien. Bueno, soy yo o estas máquinas son una tremenda putada. Son una putada. No vamos a pillar a TimoRabbit ni de coña. ¡Ostris! No hemos dado nada. ¡Ostris! Vaya mierda. Bueno, hemos conseguido una cosa. Es súper guay. Qué asco. Existencia humana. Y no pago. No me propongas pagar porque no pago. Y sabes que no pago. O sea, esto no es nuevo. No es nuevo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Como mi ordenador funciona un poco mal, no voy a ir a la máquina de prácticas. Así dura menos el vídeo. Y no tiene que renderizar tanto. Nada, escáltanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales y todo ese rollo. Bye bye. Y a ver si tenéis más suerte. O puntería. Bye bye.